Mario Ferreiro denuncia posible ataque violento contra su domicilio el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Foto, Cristian Meza, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. El exapel intendente de la ciudad de Asunción, Mario Ferreiro, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue advertido por periodistas de una amenaza de ataque violento contra su residencia, que se realizaría esta noche. Además expresó que realizó la denuncia del probable hecho. Decenas de periodistas me avisan de un posible ataque violento a mi casa esta tarde a las 7 horas y me han pasado copias de los mensajes de las personas que están convocando. Ya he remitido los antecedentes a las autoridades pertinentes, agradezco la solidaridad, expresó el jefe comunal de la capital del país. El intendente de Asunción fue escrachado por manifestantes que lo esperaban frente al local de la Fundación Texo, donde participó del lanzamiento de su nueva libro, Solo una noche más. Decenas de periodistas me avisan de un posible ataque violento a mi casa esta tarde a las 7 horas y me han pasado copias de los mensajes de las personas que están convocando. Ya he remitido los antecedentes a las autoridades pertinentes. Agradezco la solidaridad, Mario Ferreiro, arroba Ferreiroario 1, August, 13, 2018. Los manifestantes lanzaron todo tipo de improperios contra el jefe comunal y su administración al frente de la comuna capitalina. Ferreiro ignoró a los presentes hasta subir a su vehículo y retirarse del sitio, Dionisio Amarilla, se respeta la independencia del poder judicial, David Silva se retira de la selección española, buscan promover la lectura con libros paraguayos en versión digital, Murray se despide de Cincinnati. Mario Ferreiro denuncia posible ataque violento contra su domicilio contenido externo patrocinado.